¡Para Santi Urrutia! ¡Muy bien, Santi! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¿Cómo ando? ¿Todo bien? ¿Cómo ando? ¿Los saludos a todos? ¡Bienvenido! Siempre nos hacen lo mismo. ¿Cómo andan? Ahí estamos, vamos a tener un cambio. ¿Todo bien? Cuando entran ya tenemos que estar todos acá parados. ¿Qué? ¿Por mí? ¡No! Nosotros hoy día los vi que estaban hablando de Hamilton y Shakira. ¡Ah! Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están con los chismes del automovilismo, eh? Bueno, está, pero el piloto también tiene vida. Sí, claro. ¡Che! ¡Hola! ¡Qué carita me ponés ya! Pero quiero preguntar, pero no nos vemos hace muchos años. La verdad que es un montón. Quiero preguntarte por qué. ¿Qué pasa? Lo de Candela, que fue una cosa linda que pasó. Lo mismo que viste vos. Ah, divino. Candelaria, Candela. Candela. Pero siempre le decís Candela, ¿viste? No, siempre le digo Candela. Pero nada, bien, ¿no? Yo pensábamos que era para largo. Ay, sí. Apostábamos. Pero bueno, está. Apostaron horrible. ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno. Es la verdad. ¿Te imaginás, sí, normal? Todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Yo te hacía en el bailando ya hasta ahora. No, soy malísimo para bailar. Lo único que puedo hacer es manejar un auto. Después fútbol o todo el tema, la otra cosa. Bueno, pero no es lo más importante bailar en el bailando. No, eso es cierto. No, no. En un momento me dijeron, pero dije no. ¿Te lo propusieron? Sí. Ah, mirá, está bien, digo, yo qué sé. Yo me dedico a otra cosa. Soy deportista, corro en auto. Imaginate si me meten en una pista de baile, sería imposible. O sea, no, no, seguro no me sale. No sabes, nunca sabes ver a cada uno. Pero no, fue una cosa pasajera. Si eso, todo bien, normal, ningún problema. La verdad, a lo mejor, como siempre. No, no, aparte se vio, digo, lo único, te tengo acá y te lo voy a preguntar, ahí, de primera mano. Pero te veo, veo que está marro, está todo bien. ¿Son amigos? No, creo que tengo mal. Ah, amigos es una palabra muy grande, está todo bien. Está bueno. Pero nunca pasó nada conflictivo ni nada de eso. Está perfecto. Vidas muy diferentes, nada más. Perfecto. Si viene algo grande, grosso, acá en Uruguay, y estamos todos con la ficha. ¿Van a ir a la carrera? Opa, ¿estás invitando? 19 y 20 de agosto. ¿A quién ya agendó? ¿A quién ya va con un amigo, ya lo arregló? Vos con mi hijo por primera vez. ¿Ah, sí? ¡Opa! Tremendo. Bueno, lo bueno es que es no solo una carrera de auto que viene a correr el Mundial. Bueno, para poner en contexto a la gente, viene el Campeonato del Mundo, es una fecha, la quinta fecha del Campeonato del Mundo que corro yo, que corremos, bueno, ya corrimos, hicimos la etapa europea, ahora corremos el 19 y 20 de agosto acá en Uruguay, O sea, que es una fecha. Es una fecha del Mundial, sí, sí, sí. Vienen más de 250 personas de Europa, de alrededor del mundo, la carrera se transmite en 102 países en vivo, y además en el fin de semana de carrera va a haber, o sea, no solo la carrera estacionada que va a correr, el superturro uruguayo que es la máxima categoría de acá de Uruguay, van a ver música en vivo, por ejemplo, va a estar Agus Padilla, ya va a estar Agus Mor, que estaba acá en el 4 antes. Sí, acá, ayer estuvo. ¿Estuvo ayer? Ah, bueno. Y, bueno, otros artistas. Estamos intentando arreglar para que cante el himno el coro de Miguelete, que me gustaría que cante el himno para inaugurar el Pinar. El Pinar le están haciendo una reforma porque se necesitaba que esté a la altura de la categoría de seguridad. Entonces hubo que hacerle una parte nueva, las vías de escape, un poco todo hubo que acomodarlo. ¿Alguna reglamentaciones internacionales? Exacto, sí, sí. Reglas que se necesitan para que pueda venir el Mundial. Y además está bueno, y además ya queda. No, no, y claro, es una inversión que hace la Intendencia de Canelones para que quede ya para la institución. Se modificó la cabina de prensa, algo de los boxes. Un poco a contrarreloj viene todo porque, bueno, fue todo medio que a último momento, pero para el año siguiente, sin duda, la idea creo que se venga por dos años. Ahora, va a ser bastante llamativo porque, ¿cuánto tiempo antes viene? ¿Vienen equipos completos? Sí, sí, equipos completos que vienen ahora en viaje, vienen en barco los autos todos. Y sí, la idea es hacer una movida grande, ponerle a andar en 18 de julio con los autos, mostrar un poco los autos, arrimarse un poco a la gente. Y es un evento que para la institución Nauvo, o sea, para lo que es Uruguay, posicionamos a Uruguay, no solo en la parte, en realidad, de automovilismo, sino como algo turístico también, porque, bueno, en todo el lado que tiene la difusión de la categoría y todo lo que se puede ver, es muy bueno. Pero hablando del ámbito de automovilismo, es algo, te diría que histórico, prácticamente, que venga un Mundial a correr acá. Entonces está bueno, no solo para mí, sino para... Santi, para poner en contexto, ¿dónde ponés el TCR y la Fórmula 1? ¿Qué hay en el medio y qué hay abajo? Bueno, la Fórmula 1 es de lo que es ámbito de fórmula, digamos, lo más grande que hay, la Fórmula 1. En los autos con techo, en este caso, que son los autos de turismo, que tendrían los que tienen tracción delantera, es la Fórmula 1 de los autos con techo, prácticamente, porque es la máxima categoría. Y como decía, ya hicimos la etapa europea, hacemos Uruguay y al fin de semana siguiente corremos en San Luis, en Argentina, ahí vuelve a haber un parate, porque vuelven a meter los autos en el contenedor, los mandan para Australia, y en noviembre tenemos dos carreras en Australia y la final en Macao. Y ahí termina el campeonato. Y posiblemente haya una final mundial en Arabia Saudita en enero, pero no está confirmada todavía. Pero lo que sí está confirmada, bueno, es Uruguay, Argentina, Australia y Macao. Así que, con un poco de ansiedad... Ah, yo ahora quiero ir. Ahora quiero ir. Claro, ahora quiero ir. Que tienen que venir, porque aparte está bueno lo que digo, es que no es solo que van a ver una carrera de autos, tienen esto de la región musical, hay plaza de comida, van a ver autos drifes, esos que van a descostados, autos clásicos, van a ver un montón de propuestas, que es un lindo plan familiar, los menores de 12 años no pagan entrada para las familias. No consiguiro. Va a estar más guay. Sí, sí, sí. Sí, van ya como 10.000 entradas vendidas. ¿Vos? O sea, va a venir mucha gente. ¿Acá en Uruguay se televisa? En BTV en vivo, sí. BTV. BTV en vivo, las entradas se consiguen por Ticantel. Ajá. Bien. Y Ávita, creo. Escuchá, tenés, sentís un poquitito más de presión por estar acá, ¿no? No, mira, justo me preguntaron, los otros días no sé dónde me preguntaron, que yo digo que, en realidad nosotros deportistas vivimos con presiones, porque yo tengo un jefe de equipo que los fines de semana de carrera, digamos, me dice las cosas que tengo que hacer y tenés que respetarlas a rescatabla. Ahora, para eso somos pilotos profesionales y nos pagan para hacer lo que hacemos. Yo creo que a lo que la gente puede llegar, que podría llegar a ser una presión para mí, yo creo que es un estímulo, es algo que nunca corrí de local. Yo, a ver, no soy jugador de fútbol, pero lo comparo como vestir la celeste y ir a jugar al Estadio Centenario. Por primera vez en la vida voy a ser local, o sea, para mí es tremendo. Lo siento en la energía de la gente cuando voy a cualquier lado, que me dice, che, ya tengo la entrada, vamos arriba a la carrera. Ayer me invitó un amigo a jugar, que nunca me había pasado. Fui a jugar con Juancho Posadas al rugby con Juancho, me invitó y fui a jugar. Me duelen todos los hombros, todo. Y tremendo que todos los gurises que estaban ahí en el cuadro, todos querían ir a las carreras, todos estaban al tanto de todo. O sea, y lo que te digo, el estímulo que me da la gente no me genera ninguna presión. Porque yo sé que son carreras, son carreras, puede pasar cualquier cosa. Puedo ganar o me puedo chocar en la primera curva, o sea, esperemos que no. Pero puede pasar porque es un deporte. Pero no me genera ninguna presión, al contrario. O sea, me genera mucho más ganas de correr y creo que me va a generar algo a favor y no en contra. ¿Y cómo va a ser el campeonato? Venimos en el campeonato de equipo, venimos primero. Así que tenemos que defender a muerte eso, que es lo más importante para el equipo. O sea, sería importante ganar acá para mantener. Sí, en el campeonato de piloto, no sé, como en quinto o sexto, por ahí creo que vengo. Ya gané una carrera, la primera del año. Y después tenía algunos choques ahí que me han hecho restar un poco de puntos. Pero venimos bien, sí. Santi, hablamos de presiones, hablamos de estímulos, pero también hay sacrificios. Muchas veces compartís algunas de las cosas que tenés que hacer en las redes. Y el otro día te veíamos entrenando fuerte. Disculpá mi ignorancia, quiero que me desacnes. ¿Por qué un piloto que está manejando tiene que estar entrenado físicamente? Que te veíamos haciendo abdominales y toda la parte física de músculos. Contanos para saber. Sí. Bueno, por ejemplo, la diferencia entre la Fórmula 1 que puede ser o los autos de turismo. En el auto nuestro hace mucho calor. Ahora hicimos en Europa la etapa europea. La etapa europea en verano, acá venimos en invierno. Pero en una fecha de calor puede llegar hasta 60 grados adentro del auto. ¡Oh! O sea, te bajás y perdés 3, 4 kilos en una carrera. Y es difícil, ¿eh? Cuando hace mucho calor adentro. Cuando te bajás, te bajás mareado. Y tenés que estar muy concentrado, me imagino, ¿no? Y ahí ya te lo resumo, o sea, tenés que tener estado físico para lograr soportar eso que son 40 minutos, 50 minutos, estás encerrado de mameluco, de casco, lo antiflama, todo. Y tenés que tener la cabeza concentrada por más calor que haga y lo sufre. Eso que perdés, si bien es solamente líquido, pero lo sufrís bastante. Tenés la fuerza G del cuello, por ejemplo, que tenés que entrenar mucho el cuello. Yo creo que lo hablamos hace años y me contaste también, porque yo te pregunté sobre, vos lo manejás mucho con tu psicólogo. Sí, claro. El tema de, vos me contabas, a ver si me acuerdo bien, que puede pasar que en algún momento de la carrera tu mente se va ya. Sí, sí, sí. Se va a otro lugar. Sí. Por la monotonía de la pista y por... Bueno, vos imaginate que a mí en esta carrera que voy a vivir algo nuevo, pero la ansiedad que voy a tener va a ser una de las cosas que más voy a tener que manejar, porque para mí llegar al autódromo y estar en Uruguay y ver gente y ver bandera y vamos Santi y foto y todo eso, a mí me genera mucha ansiedad eso. O sea, y eso es una de las cosas que voy a tener que manejar. Pero si en la carrera pasa, y que te contaba, está bien lo que te decía la otra vez, vos venís corriendo una carrera y de repente pensás en, bueno, a la noche vamos a comer un asado con los amigos. Es increíble, porque te vienen ese tipo de cosas. O sea, lo que uno trabaja y lo que hace es para quitar ese pensamiento lo más rápido posible que no te afecte, puede pasar en la carrera. Y dependiendo cómo venga la carrera. Si es una carrera que venimos todos juntos, peleando, todas veces no te da tiempo ni para pensar qué haces en la carrera, porque estamos hablando todo de fracciones de segundo. El momento de más concentración que más se necesita es en la clasificación, que es el día sábado, que es lo que determina la posición de alargada para el domingo. Y en el momento de la alargada. En el momento de la alargada es el momento de más tensión, porque están todos los autos juntos, tenés que mirar al semáforo, que el semáforo se apaga, tenés que largar bien. El hecho de largar bien no es como un auto común, que vos apretás el embrague, soltás. Acá tenés que apretar un botón, tenés que apretar el embrague, freno, mano, tenés que hacer un montón de cosas juntas que no es tan fácil largar. Y además que tenés el semáforo y tenés 30 autos, o sea, que están atrás que te quieren comer. Para ese tipo de pensamiento, lo peor que te puede pasar es ir primero toda la carrera. Bueno, yo prefiero ir primero toda la carrera. Sí, también. Sobre el final. Un embole, viste, todo el tiempo. Sí, sí, pero... ¿Cuánta es la velocidad máxima? Y acá en el final llegaremos como a 250 al final de la recta, porque encima la parte nueva que hicieron es como que alargó un poquito la recta, o sea que se va a hacer más rápido. Guau. Yo igual me imagino de tus padres, me imagino a tu madre. Ah, no, ya sé que ya está, pero no está. No está, le mando un beso a tu madre. Santi, hablando un poco ahora de tu madre también, en este evento también va a hablar un poco de tu historia, porque va a estar el primer karting, tu mameluco, el casco, un karting que también tiene una historia que yo, en realidad, la conocí en estos días, que estaría bueno porque el público se renueva y quizás no lo sabe, que tiene que ver con tu mamá justamente, y que vi en tus redes sociales que lo pusieron en el mar. Ya, el primer karting con el primer mecánico. Me imagino toda esa emoción también, ¿no? Ahí está el karting, mirá. ¿Cuánto edad tenía? Cinco. Y la historia del karting esa era que yo pensé en moto y como tuve un accidente grande, mi mamá dijo que era muy peligroso, mi madre, maestra, ahora jubilada, en su momento, y mi papá tiene en cambio, en su momento era plena crisis, en el año 2000, por ahí. Ay. Y mi madre saca un crédito en el banco y me compra ese karting como una negociación, digamos, si quería seguir corriendo. Larga la moto. Me imagino con mi padre porque la moto me la había regalado mi abuelo a todos sus nietos, nadie corría, empecé yo a los tres. Y mi madre saca el crédito en el banco y empiezo a correr en karting. Para vos dijiste que corriste a los tres. A los tres, sí. Te subió a la moto. Una locura. Y se te fue, puede ser. Es tremendo esto. Sí, lo que pasa, el problema de la moto era que no llegaba al piso. Entonces me ponían los taquitos de madera para poder largar, porque no llegaban ni al piso. Me caían, me tenían que levantar y me ponían arriba y seguían. Ay, mi amor. Y en el karting, el karting ese está todo adaptado también porque no llegaba a los pedales. Esa fue mi segunda carrera en Las Piedras, ese es un callequero de Las Piedras. ¿Cuándo terminaste? Segundo. Ah, segundo. Segundo, sí. Ah, te veo ahí. Y bueno, y el karting estuvo desde aquel entonces, no corrí nunca más. Fue el único karting que tuve de los chiquitos esos. Después ya pasé a los karting más grandes. Y estaba en un galpón tirado en mi casa. Y bueno, y ahora que viene el mundial, se le ocurrió la brillante idea a mi padre de desarmarlo todo, pintarlo todo, hacerlo todo nuevo. Y en realidad, ¿quién me lo está preparando? Es papá, que fue el que me enseñó a manejar. El cholo, que era mi primer mecánico. Quien pintó el karting ese, es quien me pinta el casco hasta hoy en día, que es Pablo Planchón, que es de Miguelete también, que me ha pintado todos mis cascos. Entonces tiene como una historia familiar. El otro día le dieron arranque al motor, después de tantos años, perfecto. ¿De cable? Sí, sí, sí. Y es bárbaro. Lástima que no entro más, pero me dan... La verdad se me pintó un lagrimón, porque papá me mandó el video ayer, y veo al cholo que está, que es el mecánico, como ahí, poniéndolo a punto, el motor y todo, y lo ves con una contentura en la cara, ¿viste? Que yo se me pintó un lagrimón, porque yo creo que es increíble lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, y que en realidad cuando nosotros arrancamos con el karting, era como para que mi padre se desestresara un poco del campo, era una salida familiar. ¿Quién iba a pensar que yo iba a llegar hasta donde llegué? Seguro que ibas a seguir. ¿No había tradición en tu familia de fierreros? Sí, pero mi padre corría en cachila, mi tío corría en moto, pero... Está ahí. Pero, o sea, nadie iba a pensar que yo... Fue como que arranqué a correr en karting, como está. O sea, capaz que pasaba como lo de la moto, que arranqué a los años de G, y no sé. Pero está. Yo, en realidad, desde que tengo uso de razón, corro en algo. Imagínate. Y si, a más de años, en un posteo ponés, desde Miguelete sin miedo y sin idea de nada, a correr. Es como que fueron... Es que no tenía ni idea de nada. O sea, por ejemplo, en las cubiertas uno lo tiene que inflar, y tiene una determinada... Como las cubiertas del auto normal, tiene una determinada presión de goma que vos tenés que llevar. La ideología de mi padre y el mecánico era que cuanto más la inflaba y más duro estuvieran, más vuelo iba a tomar el karting y más rápido iba a andar. Pero era inmanejable. O sea, yo hacía trompo prácticamente en la recta. No tenía ni idea de nada. O sea, pero de la poca idea que tenía, nosotros íbamos con nuestro carrito humilde, con el karting, iba la abuela, típico con el tupper de los sanguchitos, íbamos a correr el karting. Estaba tremendo. La época, genial. O en realidad no había presión ninguna tampoco. Un poco mi padre, digamos, que siempre era... No, pero no... ¿No puedo sacarme de la cabeza un niño de tres años? No, yo me imagino así. Mi padre siempre me dio igual por el... O sea, nunca... O sea, era diversión, pero tampoco se iba a jugar. O sea, se hacían las cosas en serio. Nadie tenía idea, pero no era... Ah, bueno, vamos a correr en karting. Igual hay un montón de responsabilidad para tan pequeños también. Sí, pero... O sea, lo que digo es que se hacía un esfuerzo para estar ahí también. No era que era, bueno, vamos a jugar un partido de fútbol. Yo me acuerdo patente que mi padre una vez íbamos a entrenar a Frivento y había una curva que era a fondo. Todo lo hacían a fondo, pero yo era chico y no me animaba a hacer la fondo. Y me acuerdo de mi padre que tenía uno de los primeros celulares del teléfono y se puso a hablar por teléfono y se paró en la... No había nadie en la pista, se paró en la curva esa y me dice, hasta que no la hagas a fondo no nos vamos. Y estuve tipo, iba y volví a marcha atrás en la pista hasta que en un momento me animé a hacer la fondo, la hice la primera a fondo, nos vamos. Ya está. Ahí está, ¿no? Ese es el primer caso. Ese es el primer caso. Qué impresionante. Esas son las imágenes que viste. Claro, esa me la mandó papá ayer, esas ayer en Miguelete. Ese es el Cholo que le está carburando el motor y después está papá, está pintado, nuevo, todo. ¿Y por qué número 12? ¿Sabés que no sé por qué número 12? Ah. Pero cuando debuté, increíblemente, el car ese, mirá, el auto es celeste. El karting que yo arranqué era celeste. Este año cambió el reglamento, pero yo hasta el año pasado corría con el número 12 porque cuando debuté en el Mundial pregunté si alguien tenía el número 12 y dijeron que no. Dije, ta, yo arranqué con el número 12 cuando debuté en el Mundial y digo, quiero tener el número 12. Y ahora hicieron ponerle, son de número del 100 para arriba, entonces tengo el 112. Pero no sé por qué tengo el 12, la verdad nunca le pregunté, voy a saber una cosa de papá que puso el 12. Tenés que hablar con alguna numeróloga. Fuga. Fuga que significa algo. Santi, yo siempre digo, hay varios analistas y me gusta tomar ese análisis que creo que es el verdadero, de por qué no va tan bien con los jugadores de fútbol y es porque no se escapa ninguno. Donde uno juega más o menos bien en la pelota, de tanto la maestra, el almacenero, el tío, el padrino, el padre, lo recluta para el fútbol. ¿Cómo hacemos eso para que aparezcan nuevos niños Santi y su rutia? Mirá, yo creo que es difícil, yo por ejemplo, primero que nada, el automovilismo es un deporte muy costoso, o sea, o es un deporte que se requiere mucho apoyo. El fútbol, en el mundo en general, es el deporte número uno y es muy difícil compararlo. ¿Qué pasa? Vos en el automovilismo necesitas a alguien, a tu familia que está adentro, alguien que realmente pueda regalarte un karting, una moto, como también lo pasa en el tenis para que banquee tu entrenador, el masajista, o quien sea de un deporte menor. O perdón, no lo llamo deporte menor, sino que deporte diferente. Deporte que no sea fútbol, básquetbol. Yo cuando empecé en el karting y todo eso, no tenía, si bien estaba la imagen de Gonchi, pero ya Gonchi, digamos, ya lamentablemente había perdido la vida, no había como un referente en un momento de que bueno, alguien está corriendo o en Fórmula 2, Fórmula 3 o algo de eso. A mí me pasa mucho ahora que hay niños del karting que vienen y me dicen Santi, yo quiero ser como vos que me dicen, porque me han visto, ponele, o hay hoy en día un referente, pero pasaron muchos años para que haya alguien. La verdad es difícil y dentro de lo difícil yo digo que llegué hasta donde llegué, pero también la sufrí un montón, o sea, imagínate, yo me fui a los 14 años a vivir a Europa, las que pasé, o sea, de la búsqueda de sponsor, bueno, vine mil veces a hablar del programa, de irme a vivir solo, de no hablar inglés, de no hablar italiano, el extrañar, es todo un proceso que uno se tiene que adaptar y llevar y que cuando vos te vas con 14 años no te vas como jugador de fútbol profesional, tenés que venir acá a Uruguay a ponerte la camisita con la corbata, salir a pedir esponsoreo, te tenés que vender desde chiquito para poder correr en auto. Y bueno, eso me dio mucha calle, me hizo aprender mucho, pero claro, uno tiene que estar capacitado o realmente querer o confiar en lo que quiere y afrontarse a esas cosas, no es tan fácil. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué es difícil? somos muy poco en Uruguay, no lo hay tampoco en Argentina, hay muy poco en Argentina que corran en la Fórmula 1 de Argentina, no sé el último en qué año corrió, pero es muy difícil. Reutemando, el último que corrió creo que fue uno que se llamaba Gastón Manzacanes creo, hace no sé, en el fondo. pero en el fondo. Y Santi, ¿qué característica tiene que tener, no sé, el niño que quiera? Bueno, yo siempre digo que para llegar en cualquier ámbito de deporte, primero uno necesita talento, después el talento lo va desarrollando y después si querés o no querés, va a depender de vos cuánto querés luchar por eso, siempre se necesita la cuota de suerte, alguien que realmente crea en vos y te dé la oportunidad. El otro día lo hablaban en un programa sea de la música, sea de automovilismo, en el fútbol o lo que sea, porque en realidad uno puede tener un sueño y estar destinado a algo, pero si realmente no luchás por eso tampoco, y aunque puedas luchar, yo no tuve a nada también de dejar de correr porque se me habían agotado las posibilidades. Imaginate, estaba en Estados Unidos, fue cuando cayó la pandemia y me llaman de Europa y fui a hacer una prueba a Suecia, ya no me podía volver a Estados Unidos porque no tenía la visa, me terminé quedando en la casa de un amigo en Italia y ahí me avisan que había quedado confirmado, o sea, y si no me salía eso me volvía por Uruguay y no era porque no había luchado, sino porque simplemente no se me dio de llegar a ser profesional. La lucha tiene que ver con el número porque al quinto panelista no se le escapa nada y nos están enviando en este momento que el 12 significa soldado, él es un soldado del automovilito. Vamos. Es tremendo. nos tenemos que ir porque me están echando me están diciendo que me estoy pasado y no sé cuántas cosas más que no les creo. No les creas. Estamos avanzando. Un par de mensajes porque hay un montón de mensajes pero no tengo tiempo para todo. Te voy a leer dos. Felicitaciones por tu carrera, Santi, sos un crack, me encanta tu humildad, traspasás la pantalla. Éxitos por más triunfos, campeón, un abrazo te manda Adriana de Paso Molino. Hay otro mensaje que dice, parecido a lo que contaba Cintia recién, buenas tardes. El número 12 es muy bueno, 12 dividido 3, el número de las estrellas. Lo tiene Susana, lo tiene Tinelli y está representado por la mariposa. Muy bien. Mirá, todos los datos te tiran. Humildad, espontaneidad, profesionalismo, crack. Una pregunta, ¿el padre corría en Cachila donde corría también la naranjita de Carlos Silva? Mi padre corría en Cachila, salió campeón en el año 2000, después se retiró y se dedicó a la carrera del hijo, digamos, me hizo de manera que era salida de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Manuel, les escribo desde Fray Ventos, quiero mandarle un abrazo enorme a Santiago y mucha suerte con la carrera en agosto. Muy bien. Vamos a recordarles a todos qué es el... 19 y 20 de agosto. Ahí está. ¿Y las entradas ya están? Las entradas están por Tincantela, Habitam, sí, van como mil entradas vendidas, así que no se queden quietos que si no se van a quedar sin entrada. Bien, escuchá, ¿estás solo? Eh. Epa. Bueno, yo hoy me no porque... Te explico, yo conté hoy, yo pregunté porque yo soy medio de madera. ¿Y qué hoy vas a ver? Contame. No. Dale, dale, dale. Porque yo dije, ¿cómo no puede ser? Porque no tienen copiloto estos autos. ¿Vos vas solo? No, no, en el auto voy solo. ¿Con Santi no estás solo? Están parejas. ¿No estoy solo? ¿Eh? ¿No estoy solo? ¿Cómo te digan pareja? Ahí. ¡Epa! No. Yo pensé que iban a saber todos ustedes. Yo sé todo, pero lo tenés que... No, yo no digo nada. Es una cuestión de respeto. No sabemos nada. Pero no, pará, empieza con C, seguro. Y C, C, R. No te entendía, sí, sí, sí. Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? ¿Viste otra cosa? Es Carvalho. ¿Por qué? No, ¿cómo Carvalho? No. Me llamó la atención que no me habías preguntado. Pensé que era lo primero que me ibas a tirar. No, no. Me senté, si yo me iba a sentarme tranquilo. Lo primero lo hacemos, al invitado lo hacemos sentir bien. Pero contanos algo más, ya que fuimos repentuosos. Claro, la gente no entiende. A ver, ¿hace cuánto? No, él no habla nada, le hay que preguntarme. Yo después les cuento, no pasa nada más. Pero él no cuenta nada. Pero no tiene nada que ver si no quiere contarnos qué es un beso grande. A Camila, escuchá, dice Claudina que tenés cinco minutos más. Si cuentas algo, nos quedamos un ratito más. Ahora tengo cinco minutos. Ahora tiene tiempo, ¿eh? Mirá cómo son. Felicidades, muchas felicidades. Éxitos en las dos cosas. Vos me mataste, me saliste a hablar de la otra y ahora... No, pero fue simpático. Se la sacó encima rápido, ¿viste? Pero el otro fue simpático. Se está viendo, así que le mandamos. Le mando un beso grande a Camila Rachman. Una divina. Santi, sos un crack. Pero no, pará, Cami, la primera pregunta fue porque estaba y se hizo público mundialmente y ya sabíamos que se había terminado todo. Vos sos mucho mejor. Después tienen que venir los dos. ¿Eh? Tienen que venir los dos. Yo no dije nada, están hablando ustedes. Yo solamente los estoy escuchando. Hacete cargo. ¿Hace cuánto? ¿Nos conocemos? Sí. Años. Años. Ah, pará, yo tengo una pregunta. Ahora tenemos tiempo. Seguro. Ahora tenemos tiempo. Ahora hablamos de todo esto. Viste, tu Instagram cambió totalmente. Sí. Porque yo te sigo. ¿Por qué fue? Porque antes había un montón de fotos que no solamente eran con tu pareja, sino fotos cuyas de tu vida y tú... Porque me parece que había un montón de fotos que ya como era y le digo, le voy a prestar más atención a lo de este año. Mucha gente me lo preguntó y en cualquier momento voy a empezar a borrar más fotos también. Le das más atención a lo que querés realmente, no sé. Bien, está bien, está bien. Está bueno eso. Tendríamos que hacerlo todo. ¿No te pasa a veces a entrar a una cuenta, no sé, tiene cuatro mil y pico de publicaciones? Sí. ¿Quién te mira a la cuatro mil y pico? Nadie, nadie. ¿Tenés veinte? Él te mira a las veinte. ¿Manejás vos tu cuenta? Sí, la manejo yo. No, pero viste que hay gente que tiene a alguien. Mariano, por ejemplo, tiene gente que... Tiene un CM y ahora tiene un CR. Bueno, Mariano. En tu caso, es una parte. Divina. Mandale un beso grande es una divina. Camila. Podríamos invitarlo un día a esto para que... Claro, como nos vino hoy. Seguro ella nos cuenta más. Bueno, o no, no sabemos. Bueno, yo tiro, capaz que tira algo más. Linda pareja. Sáquenla. Bueno, está. Santi, gracias. A ustedes. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a primariar seguro. Vamos. En esta carrera. Despedimos a Santi Urrutia. Señores, con un fuerte aplauso. Éxito. Gracias.